Música Bueno, la siguiente canción significa mucho para nosotros ¿Por qué significa mucho para nosotros? Porque se la queremos dedicar a toda la gente que se ha ido y más en este país que se pueden ir en circunstancias estúpidas bordeando en terror y en horror por seguir adelante por nunca jamás olvidar por hacernos sentir en el cielo o en el infierno en la vida o la muerte por Evelyn, por Julián, por Andrés por los inocentes, todo el mundo arriba ¡Eso es Perro sin Palabras! ¡Eso es Perro sin Palabras! ¡Eso es Perro sin Palabras! ¡En Stre ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!